Según los primeros informes, también podría haber más que una serie impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de la verdad. ¡Suscríbete al canal! Es lo que el día a día nos preocupa. Por otro lado, temas muy sensibles en las colonias. Nos ha afectado mucho el tema de la delincuencia de hombres, mujeres, chavos, chavitas, que desgraciadamente trae a muchos. Hay mayor proximidad, mayor presencia en las colonias con seguridad. Debemos detener los problemas. Aquí se hace también para platicar con él, con ustedes. Gracias.